La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de Ocran. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 19. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, Dichoso tú, Simón, Hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde cada día queremos acercarte más a la presencia de Jesús. Y hoy, queridos hermanos, celebramos una solenidad bastante importante para nuestra iglesia. Es la solenidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Juntos nos lo presenta la iglesia para que juntos nos den pautas de vida cristiana. La historia de hoy nos muestra un Pedro que experimenta en su vida un momento difícil. La intervención de Dios, de un modo tan milagroso que ni él mismo se lo cree. Fue una liberación orada y pedida por toda la iglesia de Jerusalén. Es que la oración siempre es escuchada. Por eso, en el evangelio que hemos escuchado, entendemos cómo Pedro se acerca para hacer esa confesión de fe. Tú eres el Mesías. No se lo han dicho, no se lo han contado. Lo ha experimentado. Y cuánto hace falta que ustedes y yo podamos tener esa experiencia. Esa experiencia de que Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías, el ungido, el Salvador. Y el Señor nos dará siempre una responsabilidad. Porque todos los cristianos tenemos responsabilidades. Un cristiano sin responsabilidad no puede ser cristiano. Sin embargo, ¿cuántos cristianos viven sin responsabilidades? A Pedro se le confió una de las más grandes. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desates quedará desatado. Te daré las llaves del reino de los cielos. Le dio la autoridad, más que para mandar, para ordenar, para administrar, para orientar hacia el camino de salvación. Y tú y yo como cristianos, ¿estamos haciendo algo similar, aunque sea a pequeña escala? ¿O somos cristianos sin responsabilidades? Que eso se traduce en ser un triste cristiano. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más. Y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.